Bienvenidos a una nueva emisión de Alpavisión Noticias, la verdadera opinión. Hoy miércoles 11 de noviembre del año 2020, estos son nuestros titulares. La Secretaría de Movilidad de Neiva fue allanada por presuntas irregularidades en trámites para la salida de vehículos inmovilizados. El gobernador del Huila lidera el estudio técnico del régimen departamental para el beneficio de las regiones. La necesidad de un observatorio propio y mayor inversión en programas de salud mental hacen parte de las conclusiones del debate de control político sobre este tema realizado en el Consejo de Neiva. En deportes, la selección Willy Infantil logró la victoria en la primera fecha del zonal semifinal en Bogotá. Al cierre, en el Día del Bombero, Alpavisión Noticias hizo un homenaje por el arduo trabajo que realiza el cuerpo oficial de bomberos de Neiva. A continuación, el reporte del COVID-19 en Colombia. Buenas noches. Esta es la situación actual de COVID-19 en Colombia, según el reporte es suministrado por el Ministerio de Salud para hoy miércoles. Casos confirmados 1.165.326. Casos activos 59.015. Muertes en Colombia 33.312. Personas recuperadas 1.070.423. Número de casos por departamento. En el Huila 26.361. En el Putumayo, 4.617. En el Amazonas, 2.961. En el Caquetá, 12.185. En Baupés, 1.093. En Guaviare, 1.643. En Guainía, 1.164. En el Meta, 25.067. En Bogotá, 340.326. En Casanares, 5.754. En Bichada, 850. En Arauca, 3.654. En Boyacá, 17.382. En Santander, 46.482. En Norte de Santander, 23.823. En Cesar, 27.552. En el Magdalena, 18.049. En La Guajira, 10.794. En San Andrés y Providencia, 1.959. En el Atlántico, 73.913. En Bolívar, 34.379. En Sucre, 15.975. En Córdoba, 27.231. En Antioquia, 187.837. En Cundinamarca, 45.918. En Caldas, 18.230. En Rizaralda, 19.703. En el Chocó, 4.266. En el Quindío, 12.804. En el Tolima, 23.346. En el Valle del Cauca, 92.323. En el Cauca, 14.297. Y en Nariño, 23.398 casos. Es fundamental el distanciamiento social para evitar la propagación del COVID-19. Feliz noche. Autoridades allanaron la Secretaría de Movilidades de Neiva por presuntas irregularidades en trámites para la salida de vehículos inmovilizados. La diligencia se realizó igualmente en dos locales de un centro comercial de la ciudad por los presuntos delitos de concierto para delinquir, falsedad en documento privado y falsedad material en documento público. Investigadores del CTI de la seccional Huila y miembros de la Policía Metropolitana de Neiva realizaron la mañana del 10 de noviembre cuatro diligencias de allanamiento y registro en dos oficinas de la Secretaría de Movilidad de Neiva y en dos locales del Centro Comercial Los Comuneros en Neiva. El propósito de estas acciones fue recolectar elementos materiales probatorios y evidencia física relacionada con presuntos trámites ilegales para la salida de vehículos y motocicletas de los patios de tránsito. Los hechos motivos de investigación fueron denunciados en el año 2018, cuando, según una fuente humana, en la Secretaría de Movilidad estaban realizando trámites irregulares para permitir la salida de vehículos y motos que se encontraban en los patios. Asimismo, daba cuenta que los locales señalados se realizaban acciones ilícitas para la adquisición de licencias de tránsito, tarjetas de propiedad, tecnomecánicas, SOAP y otros documentos que exigen en algunas empresas como certificados, diplomas, entre otros. Neiva fue escenario del encuentro de gobernadores y la Federación Nacional de Departamentos para la construcción del documento que contiene las observaciones y sugerencias de las regiones sobre el proyecto de ley que actualiza el Código del Régimen Departamental. La capital del Huila tuvo lugar el encuentro entre gobernadores y la Federación Nacional de Departamentos con el fin de discutir los alcances del proyecto de ley que actualiza el Código del Régimen Departamental. Gracias a las iniciativas, a las propuestas, a las peticiones que ha hecho en los distintos escenarios nacionales en los que hemos podido participar, el doctor Duzán siempre se ha destacado por ser un líder dentro de los gobernadores y específicamente en el tema del nuevo código, el nuevo régimen departamental ha tenido una participación activa y muestra de ello es que estamos aquí hoy en el Huila, en la sede de la gobernación del Departamento del Huila, debatiendo y discutiendo artículo por artículo pensando en el beneficio de las regiones. Un proyecto de ley que va a ser radicado en el Congreso de la República por parte del Gobierno Nacional, que es el régimen departamental. Creemos que es un momento muy coyuntural para avanzar en temas de descentralización administrativa. La misión de regionalización parte de este proyecto de ley y le pedimos al gobierno que nos permitiera revisarlo artículo por artículo y hoy vinimos gobernadores y delegados de gobernadores en compañía del doctor Duzán a hacerle una revisión minuciosa. El código de régimen departamental comprende los siguientes títulos, el departamento como entidad territorial y sus funciones, condiciones para su creación, planeación departamental y coordinación de funciones nacionales, asambleas, gobernadores y sus funciones, bienes y rentas departamentales, entre otros, en el que se incorporan las normas constitucionales relativas a la organización y el funcionamiento de la administración departamental y se codifican las condiciones legales vigentes sobre las mismas materias. Este ejercicio técnico nos va a permitir enriquecer toda esta discusión. Con el gobierno, el Ministerio del Interior acordamos que hacia el día jueves estaríamos enviando las observaciones, las propuestas, esperaríamos una reacción de respuesta a las propuestas el martes. Los mandatarios departamentales destacaron que es fundamental la actualización de los requerimientos del siglo XXI en temas ambientales y tecnológicos. Se llevó a cabo el debate de control político sobre la salud mental de los neibanos en el Consejo, un tema que afecta a muchos ciudadanos en tiempos de pandemia. Con el fin de conocer las diferentes estrategias implementadas sobre la salud mental de los neibanos por la Secretaría de Salud, el Consejo de Neiva realizó un debate de control político. Es precisamente desnudar unas realidades que nosotros mismos como actores políticos institucionales no hemos querido avizorar y no hemos querido, digamos, aceptar. Toda vez que inclusive en un contexto pandémico en donde muchas de las realidades se han desnudado, muchas de las situaciones por producto del confinamiento se han empeorado en materia de salud mental, pues hace necesario un análisis y pues por ello hemos citado acá a la secretaria para que nos cuente cuál ha sido la accionar, las estrategias por parte del municipio. Dentro de las conclusiones del debate, el concejal citante Alejandro Serna manifestó la necesidad de un observatorio propio y mayor inversión para conocer realmente el panorama actual del municipio en materia de salud mental. Con las cifras y partiendo del diagnóstico y vuelvo y así no nos guste, ¿sí? No me convencen las cifras, pero no es porque ustedes las presenten mal, no me convencen es porque no hay un observatorio personal del municipio de Neiva, nos hace falta eso, que nosotros seamos los dueños de nuestra propia información. No me convencen las estrategias realizadas, ¿por qué? No es culpa suya, no es culpa de esta administración. No me convencen, ¿por qué? Porque los recursos son limitados, ¿sí? Limitados, ¿por qué? 176 millones de pesos, eso es una bicoca para tantas necesidades que tiene hoy el municipio en salud mental. Entonces, la responsabilidad aquí no es personal, es el momento y es el llamado para que empecemos y por eso hago un llamado de mente aquí al concejal Néstor Rodríguez para que hagamos una inversión, una redistribución y ya que es necesario, tomémonos el tiempo, concejal Néstor, porque el presupuesto o el proyecto de presupuesto del municipio para el 2021 está proyectado con la estructura orgánica del municipio antes de la reestructuración administrativa que se realizó el mes anterior. Asimismo, el cabildante aseguró no estar de acuerdo con la respuesta de la secretaria de que la función de la dependencia es solo la inspección, vigilancia y control, sino también formular, ejecutar y evaluar programas y proyectos de salud. Tip básico para evitar el contagio del COVID-19. Al toser o estornudar, cúbrase la boca y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo. Luego, tire inmediatamente el pañuelo en una papelera con tapa y lávese bien las manos. Visite nuestra página web www.alpavision.com.co y allí encontrarás las emisiones oficiales de Alpavision Noticias, información institucional de interés, soporte técnico y servicios comerciales. No olviden también seguirnos a través de nuestra fanpage como Alpavision Noticias Neiva y a través de nuestro Instagram como Alpavision Noticias. Hacemos una breve pausa comercial y ya regresamos. Super Cristal, todo en cristalería. Losa, aluminio, útiles de aseo, esmaltados, eléctricos, accesorios, cortinería, termos. Super Cristal, estilo y belleza para su hogar. Nuestro nombre respalda su compra. Calle Octava, número 336. Visita Super Cristal. En Fiesta Decembrina encontrarás alegría, fiesta y entretenimiento. Queremos disfrutar de tu compañía. ¡Viva la fiesta! ¡Viva! En familia y con Fiesta Decembrina viviremos momentos inolvidables. Acompáñanos del 1 al 31 de diciembre de 4 a 6 de la tarde en vivo y en directo. ¡No te lo pierdas! Bienvenidos a la información deportiva. Con Victoria inició la selección huila infantil en el zonal semifinal en Bogotá. Ahí se enfrentó con el anfitrión en la primera fecha y consiguió un abultado marcador. Regresó al zonal semifinal infantil de fútbol luego de casi ocho meses sin competencias debido a la pandemia del COVID-19. Entre los aspirantes para quedarse con el título se encuentra la selección infantil de fútbol del huila que va por todo y en la primera jornada lo demostró. Los dirigidos por Dunningson Hoyos regresaron por la puerta grande a las canchas cuando en el compromiso ante la selección de Cundinamarca el equipo huilense mostró superioridad y sacaron ventaja de cuatro goles por cero en la capital del país donde se desarrolla este torneo. Los goles se dividieron en tres Ami Gutiérrez que anotó dos tantos, José Herrera y Jorge García completaron el marcador. El próximo partido para la selección huilense será este jueves 12 de noviembre ante el equipo del Valle del Cauca, uno de los favoritos, a quedarse con el título. Huila tendrá representante en el Campeonato de Fútbol 7 Categoría Libre, un escenario que se espera proyectar como liga profesional con equipos de todo el país. Guerreros Huila MC es un equipo que nace gracias al profesor Miller Cabrera, exjugador profesional de Fútbol Sala, con la finalidad de representar al departamento en campeonatos nacionales de Fútbol 7. En este momento nos estamos preparando físicamente para un intercambio que tenemos en la ciudad de Ibagué el día lunes 16 de diciembre, un triangular, nosotros somos el equipo invitado, la idea es tomar este torneo como preparación para el Campeonato Nacional de Fútbol 7 que se va a realizar en la ciudad de Uitama, donde van a estar los representantes de cada departamento, donde va a estar como invitada la Selección Colombia. Desde hace un mes el equipo ha venido entrenando para mejorar el estado físico de sus jugadores y tener buenos resultados en dos intercambios que tienen programados para este 2020. En este momento son pelados categoría libre, son jugadores que tienen experiencia en selecciones Huila, que tienen experiencia en primera sede, que algunos han tocado ya el fútbol profesional, los hemos llamado, los hemos invitado a que hagan parte de este proceso. Llevamos cuatro semanas trabajando la parte física, la puesta a punto, en un centro de acondicionamiento físico especializado para futbolistas. El equipo agradece el apoyo de Soccer Kids y de las personas que se han vinculado, asimismo solicitan el patrocinio de la empresa privada para poder cubrir costos, ya que el equipo se proyecta para ser uno de los equipos profesionales para la Liga Nacional avalada por la Federación Colombiana de esta disciplina, que apenas está iniciando. Con actividad física y deporte, el Inder Huila les brindará acompañamiento a las víctimas del conflicto armado. Continuando con los lineamientos de la gobernación del Huila, el director del Instituto de Deporte y Recreación del Departamento decidió apoyar a la población de víctimas del conflicto armado, para que a través del deporte mejoren su calidad de vida. Por solicitud de la Secretaría de Gobierno y también de la mesa, los coordinadores de la mesa departamental de víctimas, atendimos ese llamado para una invitación muy importante, es poder articular los diferentes programas que desde el Inder Huila se desarrollan y que impactan directamente a esta población. De esa manera, pues, logramos algunos avances. Debido al COVID-19, el Inder Huila trabaja de forma virtual con los delegados municipales de las víctimas del conflicto armado para articular los programas deportivos y recreativos. Programas de recreación, lo que tiene que ver con actividad física, programa Huila activo y saludable. También en lo que está relacionado a las escuelas de formación deportiva específicamente y la vinculación a un programa que vamos a iniciar nuevo en este año, llamémoslo de cierta manera que es Juegos Intercolegiados. Tal vez somos de los pocos departamentos que vamos a asumir este reto de poder liderar estas 32 disciplinas de manera virtual. Asimismo, se planea organizar eventos deportivos que han sido solicitados por la población de víctimas como campeonatos y brigadas deportivas específicamente para esta población. La terraza del gol, la mejor cancha sintética de Neiva, ambiente familiar, escuelas deportivas, parqueadero privado y seguridad para los visitantes. Todo en un solo lugar. Está ubicada en el Centro Comercial Santa Lucía Plaza. Reservas al 315-538-1285 y al 315-689-6362. Hasta aquí toda la información deportiva. Hacemos una pequeña pausa comercial y ya regresamos con más información. La revista Medio Escrito de Alpavision encontrarás información institucional, de interés nacional e internacional. Descárgala en la página web www.alpavision.com.co. La revista orgullosamente o pita para que vean. Supercristal, todo en cristalería. Losa, aluminio, útiles de aseo, esmaltados, eléctricos, accesorios, cortinería, termos. Supercristal, estilo y belleza para su hogar. Nuestro nombre respalda su compra. Calle Octava, número 336. Visita Supercristal. Gracias por continuar con nosotros aquí en Alpavision Noticias. Hoy se celebró a nivel nacional el Día del Bombero. Es por ello que Alpavision Noticias le rinde un homenaje al Cuerpo Oficial de Bomberos de Neiva por su entrega y valentía. Actualmente 30 personas conforman el Cuerpo Oficial de Bomberos de Neiva y son quienes tienen como misión atender las emergencias que se presentan en la ciudad las 24 horas del día durante los 365 días del año. Son personas entregadas y comprometidas con su vocación. Esa que los hace elegir entre estar con su familia o en cualquier momento dejarlos sin saber si regresarán porque su labor les exige arriesgar sus vidas por los demás. El Cuerpo Oficial de Bomberos de Neiva fue creado mediante el Decreto 239 del 10 de octubre de 1950. Este año estamos cumpliendo 70 años de servicio a la comunidad. Ser bombero no es solo apagar un incendio o transitar por las calles en un carro equipado con mangueras y diferentes elementos para atender emergencias. Es cumplir una labor social desinteresada llena de la mayor voluntad para hacer las cosas lo mejor posible, con toda la vocación, disposición de ayudar y colaborar para las personas en situación de riesgo. El Cuerpo Oficial de Bomberos en este momento cuenta con 30 personas, 28 hombres y 2 mujeres, los cuales estamos prestando los turnos interrumpidamente las 24 horas del día. Hoy queremos rendirle un homenaje a estos valientes quienes exponen sus vidas para salvar vidas, para atender emergencias y sobre todo para brindar un servicio de manera desinteresada. En Alpavision Noticias conozcan los indicadores económicos. La gestora social del Huila, Clarita Moreno, se unió a la campaña Doctor Muelitas y los defensores de los dientes, la cual tiene como propósito educar a niños y niñas en la salud bucal. La gestora social del departamento del Huila, Clarita Cecilia Moreno, en su compromiso con la infancia se unió a la campaña del Doctor Muelitas y los defensores de los dientes, que trabaja articuladamente con la Federación Nacional de Departamentos. El departamento del Huila agradece a la campaña Doctor Muelitas, que realiza Colgate y se articula con la Federación Nacional de Departamentos en todo el país. 87 docentes del Huila participan de la campaña. Hoy, 22 docentes finalizaron con 524 niños, niñas y adolescentes, a los cuales se les está entregando este kit de higiene bucal. Con el enfoque en la prevención, el programa construye autoestima y enseña buenas prácticas de salud bucal para establecer hábitos. La meta es llegar a los 9.000 niños, niñas y adolescentes que tenemos en nuestro sistema educativo desde preescolar a primaria. Actualmente son 524 niñas y niñas del departamento del Huila beneficiados de esta campaña. La meta es llegar a los 9.000 niños y niñas huilenses que se encuentran en el sistema educativo desde preescolar hasta primaria. El Ministerio de las TIC y la Alcaldía de Yaguará garantizan que 178 familias de escasos recursos se beneficien de internet banda ancha a bajo costo. El Ministerio de las TIC, con el apoyo de la Alcaldía de Yaguará, lleva la conectividad a los hogares de estrato 1 y 2 a bajo costo. 178 familias son las beneficiadas de este programa del Ministerio. Yaguará es el municipio del Huila que logró contar con el mayor número de beneficiados que ahora cuenta con internet banda ancha a bajo costo. El alcalde de los yaguareños, Juan Carlos Casaya Rivas, aseguró que solicitaron el apoyo a Engesa para extender el número de beneficiados y lograr que el municipio sea líder en conectividad. A continuación, la sección en la red con nuestra compañera Fauda Andrea Acuña. Cloud Gaming o juego en la nube es una modalidad de juego en línea que no necesita una consola o tener en cuenta la capacidad del almacenamiento del computador. Esta modalidad permite jugar en línea con la opción de transmisión directa y aunque se usa un usuario, los datos son almacenados de forma remota en la nube y directamente con la compañía del juego, similar al servicio de almacenamiento de Netflix. El Cloud Gaming marca el futuro de los videojuegos ya que ofrece la posibilidad de transmitir los videojuegos de forma inmediata con excelentes calidades gráficas, sin necesidad de contar con herramientas avanzadas. Un claro ejemplo es el servicio de Facebook Gaming. En la mayoría de los casos se debe realizar una suscripción mensual o anual y para hacer uso de este servicio se requiere una buena conexión de internet. Este viernes 13 de noviembre a partir de las 5 de la tarde no se pueden perder por el canal 2 de Alpavisión y nuestras redes sociales oficiales La Entrevista. Los artistas invitados son la banda MB. Gracias a todos ustedes los televidentes por acompañarnos en una emisión más de Alpavisión Noticias de las 8 de la noche con repetición a las 10 de la noche. Síganos a través de nuestro canal de YouTube como Alpavisión Noticias Neiva y a través de la señal en vivo de nuestra página web oficial. Asimismo los invitamos a descargar nuestra aplicación desde su Play Store como Alpavisión HD. Recuerden que somos el único canal de televisión por cable de la ciudad en Neiva y en Huila, Alpavisión Noticias, la verdadera opinión. Finalizamos esta emisión con el siguiente video en donde el canal 2 de Alpavisión les enseña paso a paso el lavado de manos para evitar el contagio del COVID-19. ¡Feliz noche para todos! El canal 2 de Alpavisión te muestra la técnica del lavado de manos que salva vidas. Primero, mojate las manos. Segundo, deposita jabón en tus manos. Tercero, frota las manos entre sí. Frota la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda y viceversa. Cuarto, frota las palmas de las manos entre sí con los dedos recogidos. Quinto, frota el dorso de los dedos de una mano con la palma opuesta. Sexto, frota con un movimiento de rotación los pulgares de tus manos. Séptimo, enjuaga tus manos y sécalas con una toalla limpia o papel. Octavo, utiliza la toalla para cerrar el grifo. Mensaje del canal 2 de Alpavisión. El canal 2 de Alpavisión. No te olvide. No te olvides. Clientos, frota las manos y mira tú. Las manos. Primero, alpavisión. Gracias.